¡Hola! Bienvenidos a los contenidos de Asesorías Migratorias. Este es un espacio en el que hablaremos de temas importantes e interesantes sobre la vida en Alemania. Su cultura, las oportunidades que tendremos en este país y los principales requisitos para llevar a cabo un proceso de migración es lo que nos une en este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Flechas. Y yo soy Paula Cruz y estás escuchando Vive y Disfruta Alemania. ¡Acompáñanos! Lo que debes saber es sobre homologar tu título en Alemania. ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un espacio, a este podcast que tenemos aquí en Vive y Disfruta Alemania. En esta ocasión, Pau y yo queremos compartirte información bastante importante que debes saber para tu proceso de migración hacia Alemania. Para que tus certificados académicos y profesionales sean válidos en este país, debes tener en cuenta algunos de los puntos que te vamos a contar en este episodio y que están relacionados con la homologación de tu título. Si te graduaste de una universidad y quieres trabajar en Alemania desarrollando tu profesión, un paso muy importante para hacer esto una realidad es homologar tu título. Esto se usa igual en caso de que quieras acceder a una universidad alemana, debes contar con el título académico de tu país de origen. En este podcast te explicaremos los procesos que debes tener en cuenta para homologar tu título profesional y ser parte del mercado laboral en Alemania. También responderemos algunas preguntas que nos surgen siempre al considerar estas opciones y estos procesos. Bueno, primero queremos contarte las posibilidades y la accesibilidad que le brinda el gobierno alemán a quienes deseen trabajar en este país homologando su título. La ley de homologación de títulos se utiliza desde el 2012 para la valoración de cualificaciones profesionales en el extranjero. Esto quiere decir que en cuanto a competencia, la mano de obra extranjera debe encontrarse a la par de los profesionales alemanes. Con esto se pretende extender las posibilidades que tienen los profesionales de otros países para trabajar en Alemania y además permite la igualdad entre todo el profesional especializado. Esta ley también regula a las profesiones normalizadas por los estados federales. Entre estas se encuentran profesores, doctores, ingenieros y arquitectos. La equivalencia de estas profesiones en Alemania puede variar y es por esto que el proceso de homologación de títulos resulta ser un trámite esencial para quienes quieran trabajar en este país. Esta homologación especifica a qué título alemán corresponde tu cualificación y tus conocimientos, lo que les permite a las empresas reconocer los contenidos exactos y precisos que has tenido durante toda tu formación y los campos a los que has aplicado en tu experiencia profesional. Es por esto que homologar tu título amplía notablemente tus posibilidades de tener un empleo en Alemania. Bueno, hay muchas personas que se preguntan, ¿debo homologar mi título para acceder al mercado laboral de Alemania? Y bueno, para saber si tu título profesional requiere de una homologación para poder ejercerse en Alemania, debes primero reconocer en qué grupo se encuentra tu profesión. Existen dos opciones, están las profesiones reglamentadas, o las profesiones no reglamentadas, y justamente eso es lo que te vamos a explicar a continuación. Las profesiones reglamentadas son áreas en las cuales los profesionales deben tener cualificaciones específicas o técnicas por su grado de complejidad. En este grupo se encuentran las profesiones que requieren de un proceso de homologación para ser ejercidas en el país. Si tú desarrollas una actividad como maestro, médico, ingeniero, abogado, entre otras, te encuentras entre las profesiones reguladas y no podrás trabajar en Alemania sin antes haber realizado el proceso de homologación de tu título. Te vamos a dejar en los comentarios un enlace para que puedas conocer si tu profesión se encuentra en la lista de las que están reguladas, según lo que ya te hemos explicado. Ahora, las profesiones no reglamentadas son las que no requieren una previa homologación para poder ser ejercidas en Alemania. No es necesario el reconocimiento del título por parte de ninguna autoridad alemana para ejercer esta profesión. Esto quiere decir que puedes, si es tu caso, aplicar libremente un puesto de trabajo sin haber realizado este trámite y no tendrás problema alguno. En el caso, digamos que este es perfectamente el caso para profesiones como panaderos, economistas, personal de hotelería o servicios, entre otros. Bueno, la siguiente pregunta es, si mi título no requiere ser homologado para poder ser ejercido, ¿por qué aún así hacerlo es la mejor opción? Bueno, desde asesorías migratorias siempre recomendamos realizar la homologación de tu título, aún así no sea requerida para trabajar en Alemania por las siguientes razones. La primera razón es porque tu empleador tendrá mayor acceso al conocer tu cualificación profesional. La segunda es porque tus posibilidades de acceder al mercado laboral de Alemania aumentarán notoriamente. La tercera razón es porque obtendrás mejores ingresos. La cuarta es porque aumentarán las posibilidades de acceder a un empleo que se ajuste a tus conocimientos y a tus cualificaciones. La siguiente pregunta es, ¿quiénes pueden aplicar a la homologación de título en Alemania? Bueno, de acuerdo a la ley de homologación de títulos, todas las personas pueden acceder a aplicar a este proceso de la homologación de título en Alemania, sin importar su nacionalidad ni su permiso de residencia o de trabajo. Esto quiere decir que aunque no cuentes con un permiso de residencia o de trabajo, puedes realizar la homologación de tu título de acuerdo a tus proyectos futuros en Alemania. Sin embargo, debes tener en cuenta que la homologación del título no trae consigo ningún permiso de ningún tipo en Alemania, ni de residencia, ni de estudio, ni de trabajo. Únicamente lo que te brinda esta homologación es el reconocimiento y la equivalencia de tu profesión para posiblemente ser ejercida en el país. Si así lo quieres, si quieres tramitar una visa, un permiso de trabajo, de estudio, de residencia, debes hacer este proceso aparte. A la homologación de título puede aplicar que el OECD, quien cuente con una cualificación profesional, que sea reconocida por el país de procedencia o desde donde se emitió el título, y además poder demostrar esa cualificación mediante certificados, diplomas y cualquier otra constancia. Bueno, dicho esto, si perteneces a un país de Latinoamérica y quieres homologar tu título, éste será sometido a una evaluación y deberás tener presentes los siguientes documentos. La duración del estudio, certificados de trabajo para acreditar tu experiencia laboral y certificados de notas y materias cursadas. Por otro lado, si eres de un país perteneciente a la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, debido a la similitud de las exigencias educativas, la homologación de tu título es automática. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta para presentar la documentación requerida? Primero, todos los documentos requeridos los debes presentar con una traducción oficial al alemán a cargo de un traductor jurado. Asimismo, los documentos oficiales deben estar legalmente reconocidos por el país donde se emitió el título. Tercero, los documentos públicos deben tener el sello de la postilla o en su defecto de las respectivas legalizaciones de Cancillería. Y relacionado con esto, pues viene la pregunta de ¿qué documentación debo presentar para completar el proceso de homologación de mi título en Alemania? Así que te vamos a contar, pues, cuáles son los requisitos estándar que debes presentar para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, pues tienes que tener en cuenta que dependiendo del Estado federado en donde tramites tu homologación, los documentos para este proceso pueden variar, ya que algunos Estados son más estrictos que otros. Esto, digamos que ya lo hemos repetido en otras entradas y es que los Estados federados de cierta forma tienen autonomía para definir ciertas cosas en temas específicos como la educación, como las ofertas laborales y, por ejemplo, en este caso, la homologación del título. Entonces, bueno, igual, estos son los requisitos generales que vas a poder encontrar para llevar a cabo este proceso. Lo primero es que debes entregar el título que deseas homologar en Alemania, debes asimismo anexar la solicitud de homologación, debes presentar un currículum vitae tabular, una copia de tu pasaporte o tu pasaporte como tal, prueba de experiencia profesional relevante, por ejemplo, cartas de recomendación, certificados, referencias y demás. Además, también tienes que tener en cuenta que debes entregar un certificado de nacimiento, claramente los certificados de los cursos que hayas realizado hasta ese momento, debes entregar una declaración de que hasta la fecha en que vas a entregar la documentación no se te ha otorgado ningún reconocimiento de equivalencia en virtud de la ley para el reconocimiento o para la determinación de las cualificaciones profesionales. No debes haber recibido o haber llevado a cabo un proceso de homologación anterior con relación a este mismo título y una prueba de que quieres trabajar en Alemania. Esto bien sea una carta en donde alguien pueda certificar que tú ya tienes una posibilidad laboral o inclusive el mismo contrato o una carta de aceptación a un trabajo en específico. La última pregunta es, ¿dónde debo presentar mi solicitud de homologación y cuáles son los costos? Listo. Aunque no hay un órgano específico para este trámite, las cámaras de comercio e industria junto con las cámaras de artesanos se encargan de comprobar la equivalencia de la formación profesional. En Alemania hay cerca de 1.500 órganos competentes para realizar este proceso. Para la mayoría de las profesiones reguladas, el Estado Federado es el encargado de llevar a cabo estos procesos. Los precios varían dependiendo de dónde realices el proceso de homologación y dependiendo de tu caso específico. Esto porque cada caso requiere de un trámite y de un papeleo distinto. Sin embargo, por lo general los precios varían entre 100 y 600 euros. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast con la información que teníamos para compartirte el día de hoy. Esperamos que haya sido útil. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotras dejando en los comentarios a través de nuestras redes sociales las inquietudes que tengas, las dudas que tengas. Igual, si tú eres una persona que ya llevó a cabo un proceso de homologación, tiene una experiencia específica frente a este tema y quieres compartir información que pueda ser útil para otros, estás totalmente bienvenido. Así que te invitamos a dejar también esta información porque nosotros siempre hemos pensado que estos espacios que generamos son más que todo espacios de diálogo en donde podamos hablar desde la experiencia para aportar a los procesos de otros. Entonces, bienvenido sea como toda esa información que tú tengas para juntar. Y también, claramente, todas las dudas que tengas frente a este tema, estaremos muy atentas a poder resolverlas. Te invitamos, pues, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales porque allí es en donde se presenta como toda esta información, en donde es más fácil que puedas encontrar mucha de la información que ya hemos publicado en nuestro blog, en estos espacios de podcast. Y, bueno, como siempre, te damos gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos una vez más y esperamos que nos veamos en el próximo episodio que tendremos la próxima semana con una temática nueva que seguramente será de vital importancia para que puedas lograr tu sueño de vivir o disfrutar de Alemania. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.